qué tal gente bienvenidos a este pequeño podcast un gusto platicar con todos ustedes aquí estamos checando rápidamente cuáles son los porcentajes más altos que vas a encontrar dentro de los momios de pro gol estamos en pro gol de media semana 602 gracias por acompañarnos y también vamos a estar checando rápidamente cómo se viene comportando esta quiniela en las últimas semanas entonces arrancamos con todo esto tengo chivas enfrentando tigres el equipo local parte favorito en un 39.18 por ciento 28.91 por ciento por el empate bien ser el porcentaje por el empate más alto que vas a encontrar aquí y los tigres están en un 31.91 por ciento después tengo américa enfrentando a santo laguna el equipo local parte muy favorito en un 74.51 por ciento 16.26 por ciento por el empate santo laguna está en un 9.23 por ciento después tengo fc juárez enfrentando a pachuca el equipo visitante parte muy favorito en un 64.62 por ciento 20.20 por ciento por el empate fc juárez está en un 15.18 por ciento después tengo new york city enfrentando rojinegros el equipo local parte muy favorito en un 65.54 por ciento 17.70 por ciento por el empate los rojinegros están 16.76 por ciento después tengo liverpool enfrentando al ajax el equipo local parte muy favorito en un 66.71 por ciento 15.01 por ciento por el empate el ajax está en un 18.28 por ciento después tengo rangers enfrentando al nápoles el equipo visitante parte muy favorito en un 67.53 por ciento 16.09 por ciento por el empate rangers está en un 16.38 por ciento después tengo leverkusen enfrentando al atlético de madrid el equipo visitante parte favorito en un 52.30 por ciento 23.09 por ciento por el empate y leverkusen está en un 24.61 por ciento después tengo el bayern enfrentando al barcelona el equipo visitante parte ligeramente favorito pero el porcentaje por el porcentaje por el local está muy cercano barcelona está en un 40.63 por ciento el local está en un 37.66 por ciento 21.71 por ciento por el empate después tengo copenague enfrentando a sevilla el equipo visitante parte favorito en un 57.46 por ciento 22.27 por ciento por el empate 20.27 por ciento por el local otro porcentaje por el empate que se está quedando quizás corto es el de 23.09 por ciento leverkusen enfrentando al atlético de madrid que tendríamos que estarlo señalando aquí ahí está chicos estos son los porcentajes más altos pero gente estas son las tendencias que vienen dominando esta quiniela en las últimas semanas en el partido 1 tenemos una tendencia por local o visitante en las últimas cinco semanas tengo chivas enfrentando a tigres local o visitante en el partido 2 bueno de momento no traemos nada en el partido 3 traemos una tendencia por local empate que se ha dado en las últimas siete semanas tengo fc juárez enfrentando a pachuca local o empate vale en el partido 4 también traemos una tendencia por local empate pero llama la atención que en las últimas tres semanas se ha clavado más por el local tengo new york city enfrentando al equipo de oro género local o empate vale después en el partido 5 bueno pareciera que otra vez la tendencia de empate o visitante podría dominar este partido 5 pero de momento hay que señalarlo como una tendencia no constante verán lo que sucede en las últimas semanas es una tendencia no constante solamente hemos visto un solo local de progol 601 hasta progol 591 con lo cual insisto es una tendencia no constante que vamos a tener aquí como empate o visitante vale el partido 6 traemos una tendencia por local o visitante que en estos momentos en la tendencia más constante de hecho aquí me faltó señalar hasta acá de progol 601 hasta progol 593 local o visitante tengo el everkusen enfrentando al atlético de madrid local o visitante y en el partido 8 bueno de momento pareciera que otra vez el local puede dominar en este partido en las últimas cuatro semanas hemos visto este resultado pero es una tendencia de momento no constante tengo el bayern enfrentando al barcelona entonces esto chicos estas son las tendencias que vienen dominando la quiniela recuerden que en progol 601 tuvimos siete locales un visitante un empate vale chicos esta es toda la información que estoy compartiendo con todos ustedes así se viene comportando la quiniela en las últimas semanas cuídense mucho pásenlo bastante bien hasta luego 4 4 5 6